Oye, te va a ganar por el venido, amigo. ¡Halo bien, bebé! Oye, pero es que ya no me entiendes. Ya, ya pasa con él. ¿Sabes por qué le digo? Porque él no me confía en mí. ¡Yo me quiero acá con ti, ay, puta! Ya, pues, está bien. Puedes irte a donde tú quieras. ¡No, me voy a ir! ¡Ándatele para ir! Organízale con el abogado. Te voy a firmar tu divorcio. Te lo beso. Por favor, si puedes, adelante. Oye, pero si es así. Están, están discutiendo, nene y marito. Están discutiendo aquí en mi casa. Yo estaba con... Yo les dije que ya no tenían que pedir. ¡No, ya, ya! ¡No te he buscado, hermanito! ¡No, ya, ya! ¡No te he buscado, hermanito! ¡No es la que me está buscando a mí para un divorcio! ¡Pero ya me quiere divorciar aquí, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tienes que discutir! ¡Ustedes dos! A ver, prima. Vamos aquí entre parejas. Yo sé que aquí, acá, yo te lo he oído, ¿verdad? Sí. Yo creo que... Yo estoy diciendo a él que me quiere divorciar, porque ya me cansás. ¡Ay! ¿Pero por qué no... No, no. Tienen que arreglar los problemas, hermanito. ¡Pero haganlo por el bebé, hermanito! ¡Hala bien, bebé! Oye, pero es que ella no me entiende. ¡Ya, ya! ¡Para que con él! ¿Sabes por qué le digo? Porque él no confía en mí. ¡No le confía en mí! ¿Qué es lo que no te entiendo? ¿Qué es lo que no te entiendo? Tú, porque ya... ¡Ya dejen de... ¡Habla, pues! ¡Habla, habla! ¡Ya no quiero acabar contigo! ¡Ya, pues! ¡Está bien! ¡Puedes irte! ¡Habla, tú quieras! ¡Ándate del país! ¡Mamito! ¡Pero el bebé no te lo vas a llevar! ¡Escúchame! ¡Tú vas a salir perdiendo! ¡Pero por qué, eh! ¡Porque sí! ¡Pues el que va a no perder! ¡Pues el que va a no perder! ¡Pues el que va a no perder! ¡No confunda las cosas, hermanito! ¡No confunda las cosas! ¡No confunda las cosas! ¡No confunda con él! ¡No confunda con él! ¡No confunda con él! ¡Si es tu esposo! ¡Ya! ¡Que mi esposo! Oye, es que tú no pienses lo que estás diciendo! ¿Por qué no empieces? ¡Ven, venga conmigo! Oye, que tú no pienses lo que estás diciendo! ¡Explícale cuáles son los motivos! ¡Tú no pienses lo que dices! ¡Explícale, Mayito! ¡Cuáles son los motivos! ¡Por qué va a salir perdiendo! ¡Tú no tienes! ¡Tú no tienes, Mami! ¡Tú no tienes! ¡Tú no tienes él! ¡Tú no tienes él! ¡Y mío! ¡Y si yo me voy, ninguna no lo van a verlos! ¡Aquita que él sí puede! ¡Explícale, Mami! ¡Explícale, Mami! ¡Explícale, Mami! y todos esos problemas que están teniendo le va a ver no sé cómo explicarle a tu mamá a tu mamita yo le dije que yo no puedo tener no sé cómo es que no sé qué es lo que él quiere explícale cuáles son las situaciones explícale cuáles son las situaciones y que no se calla mira prima no sé si no se me acaba gritando tiene que haber comunicación con personas adultas que te hablen pues, escucha ya explícale pues explícame, explícame, explícame bebé, ¿cómo le explico a tu mamá que, bueno, Amayito que los genes de tu mamá están en de quien, donde viene que se está formando y tu padre soy yo si mi esposa y yo nos divorciamos no vas a tener dos mamás vas a tener una mamá y un papá que vendría a ser yo ¿qué? hasta ganas de reírme, que lo juro de escuchar de tanta putería que le dices a la mía ¿verdad? está bien mira, ¿tienes divorcio? sí ¿tienes el divorcio? sí está bien está bien vas a salir perdiendo organiza la cita con el abogado organiza la cita con el abogado escúchame 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 por última vez organiza la cita con el abogado te voy a firmar tu divorcio te lo voy a por favor si puedes hoy adelante yo feliz en la vida pero mi bebé no te lo vas a llevar escucha 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 chau 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 chau